La bandolera Sabes que te quiero, no puedo olvidarte Y tu mirada me atraviesa el alma al mirarte No puedo vivir sin ti, no quiero dejarme ir de tu amor Afrentada y atontada, me queda así de admirar Ay, qué cara más bonita pa' poder enamorar Y en boba, le dije si de mí quiere algo más Y me dijo, ay, mi demonio, así por ti te iba a matar Yo sigo pensando en ti, de ti siempre está enganchada Escribo letras con los codos y tengo la mano atrás Ante rotas que morir me suplicando a rodillas Pero tú sabes que es real y que me tienes embrujada Por eso solo pienso que contigo todo lo tengo Con este amor intenso, así las noches que me vengo Si muero de ganas, todo esto a mi medida Me lleva a la cama, me enciende la llama, me dice que yo soy muy viva Amanece, tengo que irme ya, la luna había dicho que volverá Y que cumplirá aunque se quedará Y de mi lado nunca te irá Sabes que te quiero, no puedo olvidarte Y tu mirada me atraviesa el alma al mirarte No puedo vivir sin ti, no quiero alejarme y de tu amor Sabes que te quiero, no puedo olvidarte Y tu mirada me atraviesa el alma al mirarte No puedo vivir sin ti, no quiero alejarme y de tu amor De nadie seré, solo seré de ti Hasta que me hagas cenizas y me dejes de latir De nadie seré, solo seré de ti Desde que llevo el momento en el que te conocí De nadie seré, solo seré de ti Hasta que me hagas cenizas y me dejes de latir De nadie seré, solo seré de ti Desde que llegó el momento en el que yo te conocí Me dan la clara o verdía 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 Sabes que te quiero, no puedo olvidarte Y tu mirada me atraviesa el alma a mirarte No puedo vivir sin ti, no quiero alejarme y de tu amor Sabes que te quiero, no puedo olvidarte Y tu mirada me atraviesa el alma a mirarte No puedo vivir sin ti, no quiero alejarme y de tu amor De nadie seré, solo seré de ti Hasta que me haga feliz y me deje de latir De nadie seré, solo seré de ti Desde que tengo el momento en el que te conocí Me da la clara una ría Me da la clara una ría La clara de fría La clara de fría